Nominados al Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020 Personalidad Adaelina Alejo, Directora de la Casa de la Cultura de Madruga, Provincia de Mayabeque Alberto Vega Falcón, Poeta, Improvisador y Locutor, Promotor de la Cultura Campesina, Provincia de Cienfuegos José Manuel García Delgado, Compositor e Investigador, Municipio de Venezuela, Provincia de Ciego de Ávila Lorenzo Ramón Frometa Silot, Metodólogo de Cultura Popular Tradicional, Municipio Inías, Provincia de Guantánamo Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020 Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Gracias por ver el video